Y no apuró el paso del área de los bomberos porque decían que ya se había consumido todo. Y no, digamos, ya estaba controlado, pero propio de que ya se había apagado porque no tenía más que seguir quemando. Bueno, escuchame, Cande, estos son los típicos incendios que comienzan con una quemita de basura o algo chiquitito, ¿no? Sí, así es. Es más, nosotros estamos viendo, hay un poste que, bueno, tenía uno de los focos del blog público que está sobre la calle. Sí, está caído, sí, sí. Junto con los cables, tenemos cables que están sobre las cenizas inclusive y uno de los, otro de los postes que hay. Sí, apágame eso, dale. Tiene agarrados, está como sosteniéndose con un, con el mismo árbol porque también tiene todo lo que es la base toda quemada. Ay, mira, claro, ese se va a caer. Tené cuidado porque se va a caer ese también, ¿sí? Sí, está agarrado con el árbol porque si no, sí se hubiese caído también. Mirá vos el desastre que hacemos, che. Hay mucha sequía, cualquier fueguito chiquitito hace que... Por favor, Romero. Cualquier fueguito chiquitito hace que se expanda rápido. ¿Hay viento, Cante? Sí hay viento, pero es poco. Es poco. Lo que sí hay mucha sequía, todo el pasto está seco. Muchísima sequía. Mucha maleza viene en esta zona, entonces imagínense hoy la basura propia de que uno ve un baldío y agarre y tira la bolsita. Y todo eso se termina, o sea, generando que se incremente cuando hay algún incendio pequeño. Tírale, tírale bien ahí a las 12. No, ¿qué le va a tirar a las 12 si son las 10, Romero? A las 12. Son las 10. A las 12 que ya no va a haber nada. Ya apágame eso, dale. Bueno, Cante, ¿algo más? Nada más desde acá. Simplemente que circulen con precaución por lo que es el barrio legislativo, calle Gansos Verdes y la colectora de la circunvalación. Y la colectora. Bien, bien, otra, otra, bien. ¿A qué altura es? A ver, porque ahí veo la circunvalación. Sí, a ver, les voy a mostrar un poquito más. Para que me guíe. ¿Vieron la rotonda mal llamada del COVID? ¡Claro! Ah, sí, sí, sí. Bueno, está unas dos cuadras de esta rotonda por la colectora. Sí, ahora me ubico. ¡Vive el amigo de Carlitas! No tiene nada que ver el amigo. Sí, ahora entiendo, entiendo. Está cerquita de la rotonda para aquellos que vienen bajando desde la zona de... Zona oeste, digamos. De la zona oeste. ¡Vive la gallina de la cuadra! Es pasando... ¿Qué es la gallina de la cuadra? Es pasando la rotonda del tiburón, como lo conocemos, de la rotonda del COVID. Y si no, bueno, yendo desde acá de la terminal antes. Muy bien. ¡Vive la tía de la tía Mónica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau, Cande! ¡A todos los parientes! ¡Hasta luego, Chico! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Vamos una Mónica y Javine Germán! Fabián Mún, estilista, Salón Unisec. Staff alta...